...propio teléfono 2525 3030. Bueno, Ingeniero César Vega es agricultor, así, además de ingeniero, obviamente, agricultor, así le gusta definirse, y dirigente político. ¿Quiere hablar más de las cuestiones de la tierra que de la política? No, no, me da lo mismo. ¿Le da lo mismo? No. Trabajé de ingeniero agrónomo un tiempo, muchos productores, muy pequeños hasta muy grandes, no ejercí más. Creo que me cambió un poco la cabeza todo el tema este del agrotóxico y todos estos venenos, y ahora soy un campesino orgánico. ¿Le falta un poco más a la población conocer qué son los agrotóxicos y qué implican la salud? Sí, por supuesto. Y están vinculados a muchas enfermedades, desde el autismo en un niño al cáncer en un adolescente o una persona mayor. ¿Lo del metro cuadrado? Sí, sí, porque había... Quedó con eso. Hay gente más vegetariana, ahí... Bueno, es así, miren, si usted es bien vegetariano, 100%, planta un metro cuadrado para usted. ¿Por día, por semana? Por día. Quiere decir, por ejemplo, si planta una vez por semana, tiene que plantar siete metros cuadrados, ese, una vez por semana. Si la familia come verdura, pero no son vegetarianos, con un metro cuadrado les da. Para todos, se lo reparten. Claro, claro. Y hay que plantear... Todos los días, si no, siete, ocho metros, diez metros por semana. ¿Pero ahí se pueden mezclar? Claro, ahí mezclamos y no ponemos algunas cosas que sean como zapallitos o zucchinis o zapallos que son muy avasalladores. Claro. Son como algunos políticos que hay. Por ejemplo, el verde, se lo criticamos a Novik, porque el verde estaba siendo usado por nosotros, en la corte habíamos hablado del asunto, y Novik fue y avasalló. Ya vieron que el verde lo... Bueno, pero bienvenido que use el verde, Novik. Pero también copió algunas de estas cosas. ¿Ah, sí? Sí, 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 les gusta un poco el tema ambiental. Pero no es un tema. No, no, copiar, no, no, no copió. Está bien que hablen, es un tema. Pero no aparece mucho, o lo que uno entiende, que debería aparecer el tema ambiental en la campaña. Me da la impresión. Bueno, la noticia de hoy, poniendo alguna de... La última, digamos, para que choque un poco más, es que hay cientos de miles de hectáreas en Estados Unidos. Cientos de miles, ¿no? Es mucha cantidad, ¿no? El departamento de Montevideo creo que tiene 30 mil y algo. Que están inundadas por unas lluvias que nadie entiende, que fueron gigantescas, que provocaron además que se derrita la nieve. Y hay como tres muertos y hay mucha producción bajo agua que no sabe si la van a poder recuperar. Entonces, cuando acá pasa algo, los seres humanos nos ponemos a pensar. Nos tiene que golpear la puerta el problema y ahí nos ponemos a pensar un poco. Pero nos están golpeando, ¿eh? Tenemos problemas con los cursos de agua. Antes del episodio de la cianobacteria ya teníamos algún problemita que otro. Y uno no ve que tenga la relevancia, la centralidad, como le gusta decir a algunos técnicos, que debería tener. Sí, la verdad que sí. Que en el Uruguay venimos con bastante suerte. ¿Qué pasa con la calidad del agua, por ejemplo? Y bueno, ahí tenés, esa es una luga amarilla. ¿Yo abro la canilla y puedo tomar agua de 12? Si no tenés plata, sí. Digamos, se puede. Pero hay que poner por lo menos un filtro de carbón activado. Y hay que cambiarlo cada X cantidad de miles de litros de agua que pasan según el tipo de filtro por ahí. Bueno, un filtro hay que poner. ¿Qué agua se toma en la chacra, Mapuche? De pozo, de pozo, de un muy buen pozo, 42 metros de profundidad, recorre el río Santa Lucía por debajo a 40 metros de profundidad, lindo. Cada vez que van mis amigos se llevan los bidones. Sí, con agua. Y llenan. ¿Qué pesadita del agua sí desagé? Sí, no, no tanto, buenísima. Y estoy bastante cerca de la CIRTE, por ejemplo. Y yo les tomo el pelo a ellos porque les digo, ¿será que el agua de acá es muy buena o será que es muy barata? Claro. Y bueno, estábamos con esos temas. Nosotros los vamos a instalar ahora en la campaña y ustedes van a ver que nos va a ir muy bien. Y no lo hacemos demagógicamente. Ya existimos la vez pasada y yo me recuerdo en CX30 cuando vine a estudiar en 1985 que me hacían... Y a una persona que más vale ni recordar, un ingeniero agrónomo. ¿Con respecto a qué? Porque yo me había puesto a hablar en contra de los agrotóxicos, agrotóxicos, agrotóxicos. Claro, por la propaganda que a veces tiene la radio. Sí, sobre todo los programas de agro. Exactamente. Ahora dice que le va a ir muy bien con la propuesta del PERI. Sí, nos va a ir muy bien. Vamos a hacer una gran sorpresa para el sistema político. ¿Y cómo están trabajando? Lo mío es cuando hago una recorrida por acá por 18 de julio para ver cómo andan las cosas. Y tengo nuestra propia medidora de... ¿Cómo le llaman? De Opión Pública. Entonces antes te saludaba uno, dos y ahora son cuatro, son cinco. Ya hay una fotito que a uno le piden sin ser estrella, ni lindo, ni bello. Pero... ¿Se llega? Sí, llegamos bien. Sí, llegamos, sí. ¿Ustedes quieren desde ahí? Llegamos y vamos a hacer cosas que no es... El Parlamento, el... ¿Cómo? No, 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 que usted ha manifestado que desde ahí quieren realizar algunos cambios que desde este lugar... Y van a molestar mucho, pero como me sé todos los cuentos con Germán Araujo, te dije que en el 85 capaz que no nacía... No, no, ya, este era un poco pequeño, no era nacido. No, nací en el 85. Muy bien, está ahí. Nosotros aprendimos muchas cosas y no sabemos todos los cuentos. Por lo menos si llegamos a diputados, si el pueblo nos honrara con llegar al Senado, lo haríamos de todas maneras, un compañero entraría en ese caso, no yo, y vamos a juntar firmas para que se cierre el Senado. ¿Qué te parece? No es demagógico, lo venimos sosteniendo hace años. Es el 1% del gasto nacional, el 1 por 10.000, digo, perdón, es poco. Pero el pueblo necesita de que se le den señales. No nosotros, que no somos políticos, ninguno de nosotros nunca ocupó una lista, un lugar en una lista. Juntamos firmas desde el Parlamento para que se cierre el Senado. ¿Qué te parece? Nos van a querer echar, pero no van a poder, está pensado. Pensamos... Claro, digo, depende después, por eso yo me estoy tratando de llevar bien con todo el mundo. Han ido, los otros días fueron muchachitos jovencitos blancos de la rañaga por casa y hay gente de mis compañeros que me dicen, pero César... Son muchachitos como yo cuando tenía 18-20, con toda la esperanza. Y vamos a proponer que se ahorre... Bueno, ahora salió esto de achicar en el gasto de los libros, que le llamo yo por tomarles el pelo, que en realidad es diario, revista... Sí, claro, claro. El MPP ahora demagógicamente, demagógicamente, muy demagógicamente... Y es Pacha Sánchez. Le pregunto a un amigo de la infancia, y dice, ¿por qué Pacha? Dice, porque es Pachanga, me dice. Le dicen Pacha por Pachanga. Por Pachanga. Y plantea demagógicamente, ahora que se van, ahora que se van, plantean... ¿Por qué no lo plantearon? ¿Cuánto hace que están? Iba a ser 15 años, pero ¿y por qué dice que se van? Se van. Yo era frenteamplista de los duros, 83, 2006, 7, ahí lo decidí con el tema de la planta celulosa, yo empecé a juntar gente en el callejón de la universidad, se empezó a juntar mucha gente, un día había como 400, 500, me llamaron, César, bla, 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 calle Colonia, no, no, yo voy a seguir por este camino, Tabaré Vázquez dijo que... ¿Se acuerdan del discurso del medio ambiente? Y bueno. Pero después de eso el Frente ganó dos elecciones, vea. Puede ganar otra más, tal vez. Si económicamente no les revienta ahora antes de la elección nacional, puede ganar otra. De todas maneras, la oposición es un desastre. Vamos a ser claros. Un análisis claro y objetivo, no tienen una propuesta bien como la gente desde mi punto de vista, como para poder pelearle a un adversario político como el Frente. 30 años en la Intendencia Montevideo y no pueden... Creo que... Yo subí un par de videos. Uno llegó a 300.000 visitas, el de la cianobacteria, para que el gobierno no diga disparate. Y el otro es el último que subí ahora de la avenida Santa Lucía. Una de las cosas mejor que hizo Ana Oliveira. Santa Lucía y Yuppes, como yo ando por ahí... Claro. La están rompiendo. Martínez ahora no es ese, alguien ahí, no sé. La están rompiendo nuevita, hecha nueva, toda nueva. No Garzón, el corredor Garzón. No, Santa Lucía ahora, la están desarmando. Y yo le pregunto a la que está de Intendente allá. Amigo, amiga, no sé quién está de Intendente. ¿Por qué no arreglan el final de la calle Santa Lucía, que está, parece aquello a Afganistán? ¿Qué fue lo que le quedó hacer a Ana Oliveira? Entonces, nosotros venimos pesados. Peri, Partido Ecologista, no es solamente ecología, porque tenemos muchas cosas para arreglar. Ahora, los sueldos que ganan, ¿cómo puede ser que en una FAP, que hay que cerrarla, definitivamente, pero en el BPS tiene que funcionar distinto. Tiene que decir, estos son los ahorros de Gerardo Sotelo. Sí. No como era antes, que estaban en una bolsa. Pero bueno, ¿qué hace la FAP? Exacto. Pero la FAP ahora cobra una comisión que te achica tu jubilación, ¿para gestionar qué? Si compran títulos de deuda para salvar al gobierno. Entonces, nosotros venimos pesaditos, venimos radicales e intransigentes. Y bueno, vamos a ver cómo nos da, depende de la población. Yo sé que el pueblo uruguayo es más como yo era antes, introvertido, tímido, pero yo me tuve que sacar todo ese miedo y ponerme a lucharla, porque yo tengo hijos pequeños. Y no va a tener problemas de organización, de estructura, porque desde la chacra es muy lindo, pero es difícil manejar partido. Ah, pero es que ya hay un plan calculado y previsto entre todos nosotros, porque allá ahora quedó gente... Yo tengo un local allá en Loma de Solimar, ¿puede ser? O había un local, un cartel, está todavía. Sí, hay un compañero que es como una especie de club ahí, sí, muy hincha. Es verdad. Pero hay que organizar, Gerardo. Es decir, nosotros ahora mismo, no solamente porque hay gente que se queda trabajando en la chacra, que son compañeros, sino que tengo que organizar por el tema de la seguridad, que ya es un desastre. El tema de la seguridad, ¿por qué no lo sacan a Bonomi? 400 homicidios en un año, llegamos a batir un récord. Él arrancó con 200 y tiene 400. ¿Qué está haciendo Bonomi ahí? Ahora le mejoró el tema de la explosión de los cajeros, ¿no? ¿Saben por qué es, no? Y porque está la gente de inteligencia trabajando en el tema de los cajeros. Pero eso no sale plata a los uruguayos. ¿Vieron que no explotaron más cajeros? No explotaron más cajeros. Ah, qué casualidad. Bueno, ahí tiene un éxito. Cuando uno tiene amigos por todos lados, cuando los amigos uruguayos ven que uno quiere cambiar este país, tiene amigos también en la policía. Y yo me enteré enseguida que estaba inteligencia trabajando. ¿Vieron qué casualidad? Ahora capaz que como habla, revienta a uno. Venga, ahora, antes de irnos para el lado de la seguridad y lo que ha hecho este gobierno, se está por instalar una nueva planta de UPM, la segunda. ¿Qué tema? Y usted dice, bueno, nos vamos a poner pesados. ¿Qué va a hacer el Peri en este tiempo? Cuando hoy además se conoció esta aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahí va. Bueno, la zona franca en el puerto ya la cedimos, ¿no? Sí. Cuando se acuerdan que le hacía la vía imposible el frente por el tema de la zona franca, Jorge Valle, ahora la damos así. Tomen, tomen, tomen. Vengan, a dónde quieren. Tomen. Listo. Tres minutos. Ahora el tema de la vía, ahora, listo. Ya salió. Dos mil millones de dólares vamos a poner los uruguayos, aparte. De que van a molestar a un pueblo. Y nosotros tenemos la teoría de que ellos no quieren instalar ninguna planta celulosa en el Río Negro porque siendo los que más saben, los finlandeses dicen, esto lo podríamos en cinco años. El río. El río. Es un lago. No por el tema del fósforo solamente. El principal problema de las plantas de celulosa es la microfibrilla de la celulosa que en el proceso de la producción de la celulosa no la engancha a ningún filtro y termina toda en el agua. Entonces, tiene que correr el caudal. El Río Negro tiene diez veces más de caudal que el Uruguay, digo, que el negro. Sí, que el negro. Pero el negro, hay muchas veces que yo lo he visto correr para arriba. He estado pescando y pasa un tronco gigante. Para el otro lado. Y este es un lago. Entonces, a ellos les interesa tener la vía hasta ahí porque desde ahí traen un montón gigantesco. Hay unas 300.000 hectáreas. A ver, a ver, si entiendo lo que dice, en realidad UPM lo que quiere es que el gobierno le haga la vía para sacar la madera. No que quizás no tengan... Bueno, son teorías, Gerardo. Claro. Por eso ellos se reservan ese derecho que tienen de, bueno, de último, instalamos o no instalamos. Ahí, a último momento, decidimos. Pero si la vía llega hasta ahí, ellos pueden sacar el fruto de su producción con tantos sacrificios que han hecho. Porque todos los gobiernos, desde 1987 o antes, para atrás, porque esto comenzó antes, con el proyecto Shika de los 60, de los japoneses. Y bueno, vinieron acá y ahora tienen unos mil millones de árboles de eucaliptus plantados en el Uruguay. Mil millones de árboles de eucaliptus y siguen plantando. Más o menos un millón y algo de hectáreas. Y bueno, ahora la tienen que sacar a esa madera porque llegó el momento de cortarla. Y después, a los 7, 8 años, viene el momento de cortarla de nuevo. ¿Y sabe por qué se plantan tanto acá eucaliptus? No solamente porque los gobiernos son bastante vendepatria. Porque eso es vender la patria. Porque no se plantó ahí, yo vi una sierra y estaba vacía de eucaliptus, donde ustedes están pasando. ¿Por qué no plantaron en las peores tierras? Plantaron en pocas peores y muchas mejores. Porque el eucaliptus crece rapidísimo en el Uruguay. Sí, por lo menos en comparación con Finlandia, la diferencia es muy grande. Qué casualidad. Pero también, pero es un negocio. Por alguna razón, a UPM le sirvió venir a invertir en Uruguay. Y por lo que decía, ya invirtió. En realidad, UPM ya invirtió muchísimo dinero, aunque no haga la planta. El problema es que no invirtió fue Uruguay. Por eso yo decimos que tenemos esa... Gerardo, además esto se podía hacer de otra manera. Mirá, que nosotros lo hemos comentado en los programas de radio. Vos podés plantar, en vez de 100.000, 10.000 hectáreas juntas de eucaliptus, podés plantar muchos lotes de 5, 10 hectáreas. En las tierras peores de ese lugar. Sí, claro. Lotecitos de 5 hectáreas, 10 hectáreas, como se plantó toda la vida en el Uruguay, se le llamaban quintas de eucaliptus. Entonces ahí te ahorras el problema, del jabalí, de los perros salvajes, de los caranchos, de las víboras, de los chorros con dos patas. Claro. De los bichitos con dos patitas. Y todo estaría funcionando más o menos bien, pero hicieron todo mal. Y acá el Frente Amplio votó por unanimidad, salió esto, la ley forestal, y después el Frente Amplio siguió, encuentro progresista, todo lo demás. Pero ahora ya es tarde, ya está todo el país plantado, está UPM instalado hace un par de décadas. Ahora ya es tarde. Es como yo le digo a mis compañeros. Eso está ahí. A nadie se le va a ocurrir de quemarlo, como se ha hecho en Galicia o en Chile. Mire, pero la madera, el eucaliptus, se le llama el árbol egoísta por los australianos originarios, indígenas, digamos. Sí. Porque es muy egoísta el eucaliptus. ¿Por qué egoísta? Chupa mucha agua para él. Claro. La casuarina también es muy egoísta. La que está en los cementerios es muy egoísta. Pero la madera que usamos para hacer los eucaliptus, los gandamios, caza, muchas cosas, ahí madera esa que está ahí, eso es eucaliptus. Entonces, no es que ya está ahora eso plantado, tenemos que buscarle una alternativa. Y podemos competir con lo que nos llega de Brasil, ya procesado, en la caja, con el taruguito, el mueblecito, ya pronto todo. Si les damos a cualquier empresa nacional o extranjera, nacional o extranjera, porque hay que insistir con el empresario nacional, todos los regalos que le dan a UPM, perdóneme UPM, porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Bodnia, Ense, Estora, Enzo, Arauco, Conchilla o la que sea, si le damos todos esos regalitos que le dan, que son miles de millones de dólares, te aseguro que cualquier proyecto es viable. ¿Pero hay empresas o empresarios con ese capital para instalar una planta de esa magnitud en nuestro país? Y, por ejemplo, las AFAP están comprando títulos de deuda, pero deben de andar por los 8 o 9 mil millones de dólares ahora. O sea, ¿viste cómo salieron los molinos de viento de la UTE? Con capital de las AFAP, haces así. Y pones a todo el pueblo uruguayo. Pero, 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 pero es que estamos pagando el kilowatt por encima de los valores del mercado. Sí, eso es lo que quedó mal. Claro, claro. Porque yo hubiera... ¿Vamos a hacer lo mismo con la madera? ¿Estamos liquidados? No, no, no. Lo que hay que cumplir es la palabra. Claro. Porque no puede ser que después de todo el sacrificio nosotros estemos pagando el kilowatt lo que estamos pagando y no puede ser que la PAMER tenga que echar 25% de sus empleados porque resulta que ni celulosa tiene. Entonces, estamos con un país a lo mapuche, gente de la tierra quiere decir mapuche, Pachacuti, dirían ellos. Pachacuti. Ahora, cada vez hay menos gente en la tierra, Egeña. Pachacuti, ¿sabes lo que es? Mundo al revés. Claro. No, somos el país de todo el planeta. Mundo. Que tiene menos habitantes viviendo en la tierra y más tierra por habitante. Triste para nosotros, ¿no? Claro, sobre todo porque es el sector primario de la economía y el que genera también más riqueza para el país. Es el motor de arranque, dijera alguien, que antes era una especie de filósofo y ahora es como un filósofo para mí. Es el motor de arranque de una economía. Es el motor de arranque de una economía que es muy importante porque esa es plata de la economía real. Claro. El PBI está integrado, por ejemplo, tú ahora enganchaste con este negocio que ellos hicieron brillante, el de la marihuana. Y ahí aumentó el PBI. Porque todo lo que se factura integra el PBI. Por lo tanto, debería de llamarse... Yo le estoy poniendo un poco de humor. Era muy dark yo antes, pero FBI debería llamarse. Facturación Bruta Interna. Vega, están llegando muchos mensajes a través de redes sociales. Primero que lo felicitan. ¿Quieres saber dónde se hacen los actos del PERI, por ejemplo? Bueno, ya que estamos me voy a pasar un aviso importante para nosotros porque viste que se viene la interna, en la cual nosotros no participamos, no tenemos interna, pero es necesario que saquemos más votos que la interna pasada, que nos fue muy bien. Y tenemos un hermoso local ubicado enfrente a la universidad que se está llenando de gente, de jóvenes, me dice el compañero que lo atiende. Está ubicado en Eduardo Acevedo, frente a la universidad. Es entre 18 y Vallavo. Y ya que está visto ahora mismo el programa en todo el país, puede ser, ¿no? Sí, por supuesto. La manera de vincularse con nosotros es Facebook del PERI. Ponen Facebook PERI. Están preguntando, por ejemplo, la ciudad de Canelones, ¿dónde se consiguen listas? Me imagino un poco apresurado todavía. Sí, pero en Canelones, la estrategia nuestra va a ser pedirle un esfuerzo al que está en Canelones, o en San Ramón incluso, de que venga o mande a alguien. Ahora que tenemos local nosotros establecido, lindo local, se ve de cualquier lado, ahí estás en 18 o el viernes, espero que todos vayamos a la asamblea de... Nosotros andamos con ganas porque hace tiempo que no salimos a 18 por los temas ambientales, pero tenemos la marcha por el agua, ¿no? Que es muy importante para el Uruguay, que el Uruguay participe. Yo sé que el uruguayo no somos mucho de salir, no somos mucho. Nuestra idiosincrasia, yo pertenecía también a ese pueblo que no salía. Y un día dije, bueno, pero si no sale nadie, y nuestros gurises que... Por ejemplo, mis hijos no van a las marchas. Y eso que su papá todo el día ecología, 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 pero ellos forman parte de una manera de ser del pueblo uruguayo, que yo la tengo que respetar. ¿Qué edad tienen? Bastante grandecitos ya, 24 y 22. Ah, no, porque dijo, tengo hijos chicos. Ah, se me escapó chicos, bueno, porque siempre son chicos para uno. Es que tenía hijos más chiquitos, digo, bueno, capaz que todavía no toman conciencia. Pero en las marchas últimamente, yo estoy viendo mucha más juventud que antes. Cuando arrancamos con la megaminería, o te voy más lejos, nosotros fuimos los que salimos, yo puse la cara, fuimos los que salimos en el 2006 contra la instalación de dos plantas celulosa a 5 kilómetros de distancia. Y las dos que estaban abiertos de estudiar en Fray Bento, claro. Piense, tapamos de gente el callejón de la universidad y lo movilicé yo desde la radio Frente Amplista de aquel momento. No tengo más remedio que decir yo, porque uno no hace las cosas porque... Es que lo hace porque te encontrás en esa situación. Ingeniero, también, bueno, porque hizo referencia al tema de la seguridad, que es uno de los... todos los partidos dicen que va a ser uno de los temas cruciales de la campaña electoral. ¿Ya tiene una propuesta específica el Peri? Para nosotros sostenemos desde hace tiempo que es tema, el segundo tema, el principal, va a ser el trabajo. Va a ser y ahora mismo empezó a ser el trabajo, me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo. Y cuando una persona se queda sin trabajo, muchas veces va a tener que salir a delinquir. Primero, Bonomi fuera. Bonomi y todo su equipo. Lo tuvimos que hacer a Bonomi acá. Bueno, lo lamento, la otra vuelta me lo crucé en el canal cable de ustedes a Bonomi. No tengo ningún problema yo, porque no es Bonomi el problema. Claro, no es personal, claro. Es Bonomi y su equipo, Leal tuvo... Leal puede andar, que se quede. Lo aguantaron el otro día, Leal, cuando... Sí. Y él dijo, al que es chorro le digo chorro, algo parecido. No, él dijo que ser anti-chorro era más un halago que una crítica o un insulto con todo lo que se hizo en casa. Mirá, si vos ocupás un terreno está mal, si vos robás luz está mal, si vos robás agua está mal, si vos robás al Estado, como hacen unas empleadas que me pasaron datos nuevos del Banco República, que no están yendo, empleadas mujeres, me da más tristeza decirlo y seguro de paro a cada momento, ¿viste? Ahora, nosotros estamos dispuestos a echar a esa gente, a mover para que esa gente se la eche y la movilidad de funcionario público, nada. Si sos empleada del Banco República y ganás 100 mil pesos por mes, por lo menos andás. O sea, somos duros, nosotros no somos unos tiernitos que venimos acá. Bien, pero volviendo al tema de la seguridad, usted ha diferenciado la cadena perpetua de la pena de muerte, algunos delitos que entiende que tienen que tener cadena perpetua. Bueno, primero, ya estará por terminar la entrevista, pero fue de las mías, que vos podés hablar y explayarte y veo que algún minuto me queda. Pena de muerte hoy en Italia, salió, ¿no? Pena de muerte para torturadores del Plan Cóndor. Pena de muerte, no. Que cadena perpetua. Estos son errores que a veces uno comete, que ustedes no cometen porque son periodistas. Todavía no está del todo definido ese aspecto. Bien, pena de muerte nosotros cero, no queremos saber con eso nada. ¿Por qué motivo? Porque pena de muerte a fulano y resulta que después fulano era inocente. Entonces, ¿con qué cubrimos? Pero perpetua, ¡ah, ningún problema! Torturador del Plan Cóndor, violador de un niño de 2, 3, 4 años, 5, 10, de una niña que tiene dos hijos con el fulano y le da 8 años a la fiscal. Pero esa señora fiscal, ¿dónde está? ¿Cómo puede andar en la calle todavía? Los errores que está cometiendo nuestra injusticia, le llamo yo. Bueno, pero esas son modificaciones que se tienen que hacer desde otro lugar. Desde el que ustedes peleen. Desde el Parlamento. Exacto. Porque ellos aplican las cosas que se votaron en el Parlamento. Ahora, ¿no es una pregunta muy de derecha? No, eso de la derecha y la izquierda ya para nosotros, Gerardo, no tiene ningún sentido andar discutiendo. Tabaré Vázquez, usted que es un periodista tan avesado y que llevo el respeto tanto y escucho... Me voy a levantar un... Bien temprano. Tabaré Vázquez, ¿es de derecha? Debo pasar una piedra para que cabece. Tabaré Vázquez, ¿es de derecha o de izquierda? No, es de izquierda, yo he hombre de izquierda. No, no, de izquierda, no. Para el presidente del Frente Amplio. No, no, porque si él es de izquierda, nosotros de que somos, nos caímos bajo el precipicio. O sea, yo estoy alentando a todos los que fueron Frente Amplistas como yo y bien, honestamente, militante, que creímos en el proyecto y que me fui y se están yendo, que se vayan todos y se vengan con el peripartido. Ah, que vivo. Pero claro, lo vota que tiene el 40% de dificultad. Es que la izquierda no está más en el frente, Gerardo. Tenemos gente que está con nosotros, que fueron viejos militantes del frente y esos son los comentarios nuestros cuando estamos esperando para que se haga la reunión que habíamos calculado. Ahora, usted recibió... No le queda nada. Recibió dirigentes del Partido Nacional en su chat. Sí. La casi poco... También de gente de Valenti, que el día que se fue la gente de Valenti, yo estaba lloviznando y yo estaba en el macrotúnel mío, un invernadero trabajando y paré, paren las mac, ¿cómo dice? Paren las rotativas. Paren las rotativas y me puse así con la radio. Digo, se fue Valenti, ahora puede perder el frente. No, no era eso. Y recorrimos con la señora de Valenti. No, lo que digo es, usted dice que en algún aspecto estaba en sintonía con la calle Pau. ¿O no? En el aspecto de que yo nunca calculé que la calle Pau fuera a visitarme a la chacra mía, mi humilde chacra campesina. Sí. Con toda la riqueza que él mueve y todo lo demás. Y le dije, vos tenés que ser mucho más simpático, así como lo haces personalmente, que no cuando estás en la televisión. Hay que ser natural. Se terminó eso de, yo no voy a vestir traje porque, bueno, no es lo mío. Voy a estar así nomás. Pero usted por natural le dice al ingeniero loco. Sí, claro. Y Einstein dijo, cuando se les acaben todos los rollos, lo único que nos pueden salvar acá son los que tienen mucha imaginación, que son los locos. Y Einstein dijo, cuando se terminen las abejas, se empiecen a terminar en un lugar, empiecen a preocuparse porque le quedarán cuatro, cinco, diez años. Venga, pero usted, en eso de que, bueno, el Frente se le está botando el tiempo en el gobierno y demás, ¿ustedes pretenden sacar al Frente Amplio del gobierno y, por ejemplo, apoyar a un partido como el Partido Nacional, a un líder como la calle Pau, por ejemplo? Qué buena pregunta, diría Story, ¿no? Le agradezco la pregunta, dice Story, con su falsedad, hacía... ¿Mi falsedad? No, su falsedad es la de Astori. Ah, no, pensé que mi falsedad. No, de ninguna manera. Haciendo una consulta. La pregunta es muy buena. Porque nosotros le podríamos haber sacado al Frente, la vez pasada, si hubiéramos tenido dos mil votitos más, le sacábamos la mayoría al Frente. ¿Vieron los números? Ustedes los conocen bien. La población que no los conozca, que lo estudie. Le sacábamos la mayoría al Frente con dos, tres mil votos. En esta oportunidad ya le vamos a sacar la mayoría al Frente. Todas las encuestadoras, las medidoras de audiencia, te dicen que el Frente no va a tener mayoría. De ninguna manera vamos a hacer un pacto con ningún partido político, de estos que tú nombrabas, porque el Frente ganó, porque ellos eran un desastre. Nosotros ganamos, porque ellos eran un desastre. Nos estamos olvidando de la crisis del 2002 y todo lo que pasó antes, en la época de la apertura de fronteras de la calle, la fundición de industria. Entonces, la calle, el que sea, presenta un proyecto maravilloso para el pueblo. Dice, vamos a prohibir todos los agroquímicos, tóxicos, y nos copia la fórmula. Eso no se va a dar. Y nosotros así, a cuatro manos, votamos. No importa si lo proponemos nosotros. Y no nos importa más en la manera del siglo XXI de hacer política, si lo presenta Novik, que para nosotros es una especie de enemigo político, no un adversario. ¿Eso es porque le robó el color o por alguna otra vez? Estábamos bastante calientes. No, me dice un compañero de la otra vuelta... Yo me vine del Peri hoy. Sí, vino, vino, vino. Un poco oliva. Dice, vino Peri, te robaron las ideas, Peri, César. Bueno, sí, ahí sí nos afanó las ideas. Le digo, porque esos números son los que pasamos nosotros. Y me gustaría un día debatir un poco con Novik, porque yo de verdad soy un trabajador de los 15 años norteña al mango, ¿viste? Y nunca jamás voy a poder tener la riqueza que tiene Novik. Yo quiero saber cómo hizo la riqueza Novik. Desde la feria. ¿Peor? ¿Eh? Desde la feria, porque soy de feria. Bueno, no sé. A mí me preocupan esos políticos que llegan así, como le llaman los... Outsiders. Outsiders. Y llegan y te salvan el país, ¿viste? Esos me están poniendo un poco nervioso. ¿Y usted no es un outsider? Sí, somos... Exactamente lo mismo. Somos re-outsiders. ¿Y entonces? Pero más nervioso me ponen los Bolsonaro. Y acá, los otros días, hubo una especie de batida de sables también. Porque las cosas que dijo Manini Río y que quedaron instaladas en la web, que yo lo vi de entrada y luego lo pelaron... En la web del ministerio. Son para que el fiscal, que ya dijo que no lo llama... Yo menos, sí. ...Díaz, lo llame inmediatamente. ¿Qué le faltaron? ¿Las circunstancias para dar un golpe de Estado a este señor? Pero ¿y cómo se piensa un general que se está por despedir, que puede hablarle así a sus camaradas e insultar al gobierno? El gobierno debe ser respetado por ese señor. Sea quien sea. Nosotros sostenemos que salimos a defender al presidente a la calle mañana. Sea quien sea, decimos lo del peli. Sí hay que hacerlo. Nosotros ya pasamos por un golpe de Estado, donde para la gente joven le quiero decir que empezaron todos los problemas de este país. Agarraron la economía con 500 millones de dólares y la entregaron con 5 mil. De deuda. De deuda. Y hasta los perros de ellos tenían trabajo en el Estado. Por ser grosos. Entonces, acá los problemas de las economías latinoamericanas comenzaron con el plan Cóndor y una especie de unión cívico-militar, como dice el que escucha pajaritos, unión cívico-militar maduro, que destruyen a los pueblos. Entonces, dictadura nunca más. Ahora, de todas formas, ha tenido un amplio apoyo en la ciudadanía, ¿no? A través de redes. No, no, yo... Pero no propuso un golpe de Estado, ¿no? No, bueno fuera, bueno fuera, bueno fuera. Hubiéramos salido a la calle. Pero yo quiero que el señor Guido Manini Ríos se tiren la política, que vaya a competir ahora. Porque estoy seguro que si llega diputado maravilloso, que vaya a Manini Ríos a competir. Eso es lo que tienen que hacer en un sistema democrático, que no se vayan a confundir, que no se vayan a confundir los militares. Los pueblos nuestros saben... Queremos que aparezcan los desaparecidos, queremos. Tenemos que cerrar, César, la entrevista. ¿Le daría el voto o llamaría a votar a la gente en una segunda vuelta a favor del Frente Amplio, a favor del candidato nacionalista? Que al parecer se va a competir. Pero uno de los dos va a ganar, o sea... Claro, sería la otra pregunta inteligente. Viene de la izquierda. ¿Cómo no contestaste delante? Viene de la izquierda. Nosotros ya dijimos, Gerardo Sotelo, y ya agradeciéndole esta extensa... No, por favor. ...maravillosa nota, esta posibilidad que tuvimos, que fue increíble. Entonces... ¿Con un frasco de miel? No, no. Y de unas lechugas orgánicas. Sería como un equipo de un camión de miel. No, segunda vuelta votamos al Peri. ¿Cómo al Peri? Peri. Pero es anulado, vota anulado. Por supuesto, es una manera. Gracias. Segunda, primera vuelta... Internas al Peri. Siempre al Peri. En octubre al Peri, Partido Ecologista. Segunda vuelta al Peri, Partido Ecologista. Muchas gracias, Canal 10. Que llegaron, que llegaron, que decían que no tenían definido todavía quién votar, que lo van a apoyar. Así que, bueno, trasladarle algunos de los mensajes que estuvieron llegando. Que nos voten tranquilos, que lo que yo digo, lo hago. Y si no, pueden ir de visita al campo un día y... Muchos políticos dicen esto. Muchísimas gracias, Canal 10, por esta oportunidad a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Rayito de Sol te invita a disfrutar del sol todo el año. Con su línea de alta protección, resistentes al agua, hipoalergénicos y de fácil aplicación. Rayito de Sol, con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta del aire libre y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Respalda y distribuye Droguería Chiape. Bueno, y en un ratito nada más vamos a tener a Julio Vango, Secretario Nacional de Cuidados, con una puesta a punto de cómo está funcionando este sistema y sobre todo las oportunidades que... A ver, Sotelo. No, no, no. Dígame. No, no veo que me enseñe el eje por la parte. No, disculpame, no, te quería... Después vemos cómo repartimos los zapallitos y las lechugas, no, nada, continúame. Mire, dos. Te distraje mal, mal yo, Magdalena. No, yo lo que decía es que me parece importante que también el televidente sepa las oportunidades que tiene a través de este sistema nacional. Sí, claro, claro. Que muchas veces se desconocen y son algunas de las consultas que le trasladaremos a Julio Vango. Así que compartimos una breve pausa y hay más para compartir aquí a la tarde en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!